desde todas las zonas afectadas. En Acapulco ya nos reportabas desde hace algunos días Túpaco Santana y la situación no solo no mejoró, sino que incluso se podría decir que empeoró con la cantidad de agua que ha caído. Adelante, buenos días. Sin duda, Dani, Enrique, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Debo decirte que ayer terminamos de trabajar a la medianoche, unos 500 metros atrás de la cámara de Rafa López, porque ya prácticamente no podíamos pasar. Batallamos para regresar a donde estamos hospedados y esperábamos que dejara de que no aumentaran. Estamos teniendo problemas con la comunicación de Paco Santana. Evidentemente, las condiciones climatológicas siempre son un problema para ello, pero seguimos con nuestros compañeros. Sí, Marco Dueñas, te veo en otro punto también del puerto de Acapulco. Buenos días. Gracias, hermano Enrique, Dani, qué gusto saludarles. Pues mira, justamente nosotros nos encontramos en la costera. Amanece con mucha lluvia, amanece con muchísimo viento. Verdaderamente es muy complicada la situación, las calles están desiertas en Acapulco, todos los comercios cerrados, los restaurantes. Es verdaderamente difícil incluso mantener aquí una cobertura, porque no hay ni dónde comer. Pero bueno, les quería platicar sobre no solamente Acapulco, sino los accesos a Acapulco. Nosotros venimos de Pinotepa Nacional, se había dicho que había un cierre en el camino. Y bueno, pues ayer nos aventamos estos 400 kilómetros. Y bueno, tanto mi compañero Daniel Flores como José Luis Díaz, conmigo, pues hicimos un registro de todo lo que encontramos desde Coajinico y Lapa. Vimos casi todos los campos están inundados. Hay muchos caminos que ya, no solamente es el campo, sino también los caminos están cerrados, porque el agua ya los invadió. Hay zonas en las que si no se tiene camioneta es prácticamente imposible el poder avanzar por ahí. Tenemos muchísimos árboles caídos, postes caídos tanto de energía eléctrica como de iluminación. Es verdaderamente muy complicada la situación. La mayoría de los árboles han caído sobre los campos. Hay muchos árboles que sí cayeron sobre la carretera. Afortunadamente el Ejército está atendiendo, la mayoría de estos los están seccionando y los están retirando. En las zonas que hay más complicaciones, donde hay deslaves, encontramos más de 20 deslaves de tierra sobre el camino. Hay muchos que son pequeños, pero hay varios que abarcan casi los dos carriles de circulación. Solamente es una carretera con dos carriles, la carretera 200, uno de ida y otro de regreso. Pues imagínate lo complicado, imagínense lo complicado que es pasar por esta zona. Además de que está lloviendo, está lloviendo con intensidad. Por supuesto, el pavimento está mojado. Es muy complicada la circulación. Y llegando a Acapulco, la verdad es que es prácticamente imposible. ¿Cuál es la complicación para esta zona que tanto la ayuda para llegar como la gente que quiere salir, pues la tiene muy difícil porque salir es bien complicado por las inundaciones? Esa es la situación que prevalece y bueno, estaremos muy pendientes de lo que sucede. Entendiente Marco, gracias también con esas afectaciones agrícolas. Sí, es muy triste, es muy duro ver Acapulco. Justo ayer se cumplieron 11 meses de la llegada de Otis, un fenómeno distinto por sus características, porque fue destructivo en la fuerza del viento en unos minutos, pero la cantidad del agua, y lo decíamos hace un par de días, cuando veíamos las características de John, puede ser igual de dañino. Isaac Flores está en la zona diamante, nos dicen que están ajustando algunas cosas de su audio, evidentemente por lo que decíamos, por las mismas complicaciones que hay en la zona en la que está Paco Santana. Pero tú, Yanosic García, estás en Chilpancingo, en la capital del estado de Guerrero, que también está presentando claramente problemas. Así es, Daniel, muy buen día. Te saludo con gusto también a ti, Enrique, y a todo el auditorio que nos ve y nos escucha. Estamos ubicados a un costado, prácticamente a unos 30 metros del encauzamiento del río Huacapa, que a partir de la madrugada de este día se convirtió en un foco de atención para todos los habitantes de esta ciudad. Y esto es debido a que el principal abastecimiento de esta corriente es la presa Cerrito Rico, ubicada al norte de Chilpancingo, en la entrada norte viniendo de la Ciudad de México, que prácticamente ha llegado al tope de su capacidad. Sin embargo, hay que mencionarlo, por parte de las autoridades municipales se ha dado a conocer que ha comenzado a trabajar un vertedero, que es un mecanismo en el cual el agua que está comenzando a sobrar del tope de la presa se va por otra vía para que también pueda ser desalojada a través de este cauce, pero sin que cause mayores problemas. Realmente el nivel del río no ha aumentado considerablemente. Durante la madrugada estuvo alrededor de un 15 o 20% de su capacidad. Ahorita ha aumentado alrededor de la mitad y se espera que siga con este flujo de agua con el fin de que la salida de todo este líquido que está bajando de la Sierra de Guerrero pueda hacerlo de manera controlada y evitar afectaciones. Por el momento no representa ningún riesgo. Bueno, pues muchísimas gracias, ya nos sigue reportando desde la capital del estado de Guerrero, la ciudad de Chilpancingo. No sé si podemos ver de nueva cuenta esta pantalla en la que veíamos a nuestros compañeros. Isaac Flores, quien está en la esquina inferior izquierda de su pantalla allá. No tenemos comunicación con él, no nos oye. Él está en la zona diamante, una de las más afectadas por Otis. Isaac, ¿nos escuchas? Sí, sí, los escucho, Daniel. ¿Me escuchan? Por favor. Daniel, te voy a mostrar cómo amanece la zona diamante. Está totalmente bajo el agua. Podemos ver a decenas de vehículos que quedaron prácticamente hundidos, ya no pudieron pasar. Son vehículos grandes. Donde podemos ver una unidad de bomberos, una camioneta. Al fondo hay un auto compacto. Y aunque pareciera difícil de creer, complicado de creer, hay más vehículos que ya no se alcanzan a apreciar. Lo que vemos al fondo no es ningún río, no es ninguna laguna. Es la avenida principal de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio. Todo el oriente de Acapulco, Daniel Enrique, está bajo el agua, así como lo vemos. Y esto se debe al desbordamiento de varios afluentes que atraviesan esta zona del puerto de Acapulco. Son miles las personas que están incomunicadas porque no se puede caminar, no se puede salir en vehículo. Entonces, la gente está refugiada en sus hogares. Muchos en las partes altas, en los segundos pisos, en las plantas altas, porque ya el agua comenzó a ingresar a la planta baja y, bueno, no se puede salir. Es un riesgo el que alguien intente cruzar uno de estos afluentes. De hecho, se dio el rescate durante la madrugada por parte del Ejército y de la Secretaría de Protección Civil de 10 personas que habían quedado atrapadas, cuyas viviendas, Daniel Enrique, ya estaban siendo rebasadas por el nivel de la creciente. Esta es la situación que prevalece aquí en la zona diamante del puerto, donde las autoridades ya buscan que se emita una declaratoria de emergencia, porque, como podemos ver, la lluvia no cesa. Ya son tres días prácticamente de mucha lluvia intensa. Y, bueno, la creciente sigue aumentando, los ríos siguen, pues, teniendo mucha agua con la que están inundando miles de viviendas y decenas de fraccionamientos que hoy amanecen, Daniel Enrique, así, incomunicados. Y no hay forma de que se llegue para este lado porque los vehículos pesados que comúnmente el gobierno logra o tiene para desplazar no pueden avanzar. Lo han intentado, como lo vimos, el camión de bomberos y no pueden, se quedan atorados. Así es que, pues, las familias están a la espera de que se diseñe alguna estrategia emergente para que, si no van a salir de sus hogares, por lo menos estén seguros dentro de la situación actual. Isaac, muy rápido, a pesar de esta dificultad que nos reportas para poder salir de sus casas, te quiero preguntar por la seguridad pública, por el hecho de vigilar comercios y negocios ahí en Acapulco. No te escuché. Sí, bueno, la seguridad, el hecho de evitar saqueos en Acapulco. No. Se han dado ya, hay ya actos de saqueo, Enrique, sobre todo en las áreas periféricas. Se han logrado, pues, impedir a que continúen algunos y hay una vigilancia. Ha dicho la autoridad local que no se van a permitir saqueos y en cuanto a las viviendas, muchos no se quieren salir de sus viviendas precisamente por eso, porque tan pronto se salen, hay quienes dentro de la tragedia aprovechan para cometer actos delictivos y, bueno, vamos a estar a la espera de cómo evoluciona este día que, por lo que se observa, va a estar muy lluvioso, Enrique. Ay, se me parte el corazón de ver a Acapulco así. Recuerdo los reportes de Isaac Flores en medio de una situación personal y familiar muy complicada hace menos de un año reportándolo. Por cierto, la gente se pregunta qué trae Isaac en la mano. Trae su celular. Su celular. La única comunicación que tenemos con ellos es por medio del celular y lo está protegiendo con una bolsa de plástico. Isaac, muchas gracias. Te mandamos particularmente a ti un abrazo muy fuerte. Es dolorosísimo ver a Acapulco así. Gracias también a Marco, a Paco, que están reportando desde Acapulco. A ti, Yanocic, desde Chilpancingo. Gracias. 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 Gracias.